Nos encontramos que hoy a la mañana cuando venimos estaban las puertas violadas y bueno, que se habían sustraído, habían robado dos consolas que habían llegado hace 3, 4 días, de última generación y bueno, eso. ¿Esos particularmente se llevaron? Sí, eso particularmente. Eso y unos periféricos que son parte de la consola. ¿Vos decís que son elementos particulares que alguien puede llegar a saber de qué se trata, que estaban acá, que habían llegado? No, no, o sea, llegar se sabía porque uno está contento, lo publican en Facebook, pero es raro. ¿Son elementos muy costosos? Entre los dos, exacto, 105 mil dólares el precio. Es raro que pudieran ingresar acá porque tienen bastante seguridad por lo que vemos, ¿no? Sí, sí, hay seguridad, pero nunca alcanza nada, pero bueno. ¿Cómo fue? ¿Forzaron esta puerta que estamos viendo? Son tres puertas que forzaron y bueno, se la sacaron de la caja de cartón original y se la llevaron sueltas, hasta la funda dejaron. Y me imagino que para ustedes, para lo que se dedican, hay más elementos de valor en el interior de este lugar, ¿no? Sí, sí, hay más elementos, pero bueno, se llevaron eso justamente. Claro. ¿Es difícil de colocar en el mercado, digo, de volver a venderlo aquí en Bahía Blanca, en las inmigraciones, porque es algo muy específico, ¿no? En Bahía Blanca no hay forma, en Bahía Blanca no hay forma porque no, o sea, es algo que son de última generación, última, última generación. Pero me imagino que para ustedes les hace un daño más que importante, ¿no? Sí, aparte de todo moral, ¿no? Porque, o sea, es algo que estábamos contentos, era un gran avance, pero bueno. ¿Alguna vez habían sufrido un robo de estas características acá? No, robos así, o sea, robos en un local no, nunca. Así que bueno. Claro. ¿Aquí más que nada es depósito, tiene un estudio? No, 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 es el depósito nuestro, que es donde tenemos los equipos y nada más, no. Y se trabajan todos los días acá. ¿Tienen algún tipo de sospecha ustedes? No, 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 para nada. ¿Lo comunicaron a la policía ya? Sí, lo comunicamos a la policía, ahora está viniendo la policía científica a ver qué pasa y bueno. ¿Qué sensación les queda, Robos? Uf, terrible. Sí, porque te veo que lo tomas dentro de todo con humor. No, 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 vacío que, o sea, no, terrible. ¿Qué sensación les queda, Robos?